Y si conoce el león como de ali, ali, de la tarjo, todo los ojos, pues a mi, a mi, a tu lado, a que a mi, a mi. Si doy el palo me fuga, la grabas aquí, si doy el palo me fuga, la grabas aquí, la grabas aquí, aquí, aquí. Si doy el palo me fuga, la grabas aquí, aquí, a dosientos me fuga, yo me creo un ali. Yo no trabajo como menos de un macerati, yo estoy en el mando haciendo lo musical, y si ese entoche siempre es el automati, ali, te damos la cara y llora como una Barbie, cara tapada y cuidado la comisaria, policía investigando solo por tu planeta, ali, ali, y si conoce el león como de ali, ali, de la tarjo, todo los ojos, pues a mi, a mi. A mi, acostumbado a que hablen todos de mi, pensando solo en cómo se grito con mi, coni, 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 no venda peli, de que tú eres el puni, atrajo sola barriante, cocino como boni, coni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!